gente cosita importante que me voy a decir por eso lo agrego ahora al principio de todo para entrar tienen todo en la descripción tienen el disco del server la ip tienen todo está todo ahí abajo sí así que no tenga ningún problema está todo ahí lo único que necesitan de mod es el pixel mount reforge 8.2.1 y ya está igual está todo acá abajo por si me llevo a confundir algo como lo digo de demás está todo acá abajo en la descripción están todos los links para descargar las cosas el disco del server el disco del canal todo 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 tiene acá abajo sí bueno ahora sí vamos con la review entra vídeo vamos a salirnos vamos desde el principio de cómo entrar si o sea desde el lobby y así que vamos a conectarnos vamos a ir por acá este acá por ejemplo para que lo vean para cuando entren si viene editar ahí tienen servidor de minecraft robinette y punto server game puntocom ese es el ip vamos a entrar ahora vamos vamos a acá una vez entrenar les va a pedir que se registren si van a hacer barra registrar la contraseña dos veces por ejemplo a ese de 123 y contraseña vuelta a ese de 123 por ejemplo sí después para entrar le dan barralos ya sabemos la contraseña de master después contraseña y ya está una sola vez con una sola vez ya está sí bueno vamos ahora a tapar la contraseña porque soy capaz de sin querer ponerlo así que vamos a taparla ahí está sin de sin querer de esperarte que la nombro en voz alta la contraseña para no confundir por si acaso por si acaso ahí está espérate que me lo saco vamos a sacar ahora si la imagen perfecto ahí estamos perfecto y ya estaríamos adentro ya estarías registrado estos chicos es el lobby si acá no hay mucho más si acá es un castillito que está guay si después bueno más adelante capaz que haya más cositas algún easter egg o algo por ahí pero bueno eso será más adelante le vamos a dar a la estrellita del nether si a estas modalidades y bueno skyblock y survival están off así que lo único que tenemos de momento es pixel mom vamos a ir para allá entramos y una vez acá ya estamos dentro del servidor si vamos a empezar acá no van a empezar en el spawn si ahora vamos a verlo vámonos allá y acá estaríamos con el señor ahí con el mentor citó cómo va mi rey y bueno este es el spawn chicos no no hay muchísimo si es donde van a comenzar tenemos por cierto lo han arreglado porque yo veo agua y todo si espérate espérate que espérate que le dé a la chica y me olvidé que te transportaba bueno volvemos la chica si le damos es el rtp si igual también pueden usar barra de rtp y los va a llevar a donde quieran bueno bueno acá va a haber pokémons ahí mira tenemos entrenadores para pelear o sea es el spa un normal sí chicos mira ya hay una casita en realidad lo mejor sería que no se hagan casas en el spa o cerca del spa porque es medio al pedo porque si se llegan a olvidar de protegerlo se lo van a romper facilísimo así que yo les recomiendo si quieren hacerse casa hagan barra rtp así mismo rtp y los lleva a cualquier parte del mundo si no muy importante tienen la city o no mentor si tenemos la city barra war city hacemos barra war city los va a llevar a la ciudad gente acá estamos la ciudad del servidor si mongolia is live mongolia is live y bueno acá chicos van a tener un sistema de parcelas si 3 m2 bici y mentor citó así damos una vueltita me parece que tenemos bici encima no creo que la tengo en la casa bueno esperen vamos a hacer con casa que la casa está acá al lado pero igual vamos a agarrar acá el cofre en uno de estos creo que tengo una bici acá está la bici bueno ahí está la bici vamos a hacer war city de vuelta ahí está y bueno gente venimos por ejemplo esto de los cofre olviden luego luego lo vamos a sacar si es algo que quedó porque no han dado uno los mapita pero ya está ya anda y bueno si venimos por este lado chicos vamos a ver que van a ir viendo las casitas si las casas se hacen en parcelas si nos tienen que avisar si no tienen parcela libre nos tienen que avisar a nosotros y les crearemos un lugarcito para que se hagan la casa así como ven las casas casi todas son iguales excepto alguna que otra que nos han pedido remodelación más espacio entonces no pagan un dinerito dentro del juego con dinero del juego sí y se agrandan la parcela así o sea no lo único necesitan es jugar para poder agrandarla después bueno acá tenemos eso está puesto básicamente para que la gente no nos pida una casa gigante para no llenarla o sea si quiere la casa grande vale currátelo y te la damos tampoco el problema claro claro se habla de por qué quieres una casa grande y demás y se pide un una suma dentro del juego y bueno y se agranda el lugar después este lugar es la sala de subastas si es un edificio de subastas donde hacemos algún que otro evento de subastas después tenemos la estación de policías donde a veces tenemos misiones de gente importante y demás y después tenemos el apar hotel que eso es para la gente que no tiene donde vivir o sea no tiene parcela puede tomar una habitación si puede tomarse una habitación y vivir ahí si a no este no este no es este no este es este es el apar hotel entonces vos reclamas todo un pedazo si ponerle desde esa punta está esa punta y tienes todo ese piso pero eso es cuando no hay lugar si después utilicen nada más cuando no tiene lugar donde vivir después bueno ahí tenemos una torre que la estamos usando un poco de con estatuas y demás con cositas interesantes porque de momento no la estamos usando para nada y después bueno después esto es la city si después tienen más cositas por aquel lado está mi casa vamos a ir a visitar a la casa del alcalde después también lo que se usa mucho en el cerro es el role hito sí así que bueno si tienen ganas de rodear y demás invitado hasta esta es la casa del mongolo mayor digo de él no me puedo te digo mongol a ti no puedo bajarme la de la bici así que muy bien acá está en la casa del señor mentor del señor alcalde sí y bueno a ver qué más después chicos esto más que nada para que vean un poquito si lo que es la ciudad y después vamos a ir a ver todos los war que tenemos tenemos todos los war biomas si todos los posibles están sí para que puedan para que puedan utilizarlo si buscan en algún pokemon en especial y demás que salga solo en un bioma bueno ahí lo tienen después bueno tenemos lo que es altares que tenemos altar artículo no se le vi espacio tiempo moltres y zapdos por ejemplo vamos a ir al de celebí que acá como ven es el war si ahí adentro tenemos la casita de celebí para spawnear lo y demás es una barpa así lindo si un altar citó lindo ahí para poder invocarlo después a ver tenemos gimnasios que recién fuimos recién en el vídeo anterior hicimos en el vídeo siguiente no 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 sé todavía tenemos hicimos el gimnasio planta sí que ahora les voy a mostrar un poquitito como ven también es un lugarcito así cerradito entre montañas y demás y tenemos ahí vamos a poner el fly para que lo vean un poquito desde arriba tenemos ahí el gimnasio si hay que seguir un sistema de rutas entras por ahí después ahí tienes un hueco vas todo por abajo hasta ganarle a todo y llegar hasta el líder si tienen que llegar al líder pasando por todo el laberinto que hay bajo tierra bueno este es uno de los gimnasios después no sé a ver podemos ir a ver el gimnasio de fuego para que van un poquito más este es el gym de fuego ahí como lo ven entramos por acá y bueno tenemos que ir peleando ahí saltando pasando por todos lados hasta llegar al líder que debe estar en la zona de arriba este todavía no lo hice así que no digo más debe estar por ahí arriba vamos a ver otras cositas que tenga el servidor a ver no puse igual y igual tenemos en la zona safari sí que como ven es ésta sí que acá lo que van a ver es que tienen si vamos a ponerle para aquel lado vamos a tener bioma de mesa si vamos para allá un bioma de bosque si vamos para este lado vamos a tener montañas si vamos si bien esto lo de los cofres los que quieran y demás hay que ir rompiendo después algo que se hubiera un plugin que andaba antes perfecto se murió no anda más así que lo tenemos que ir limpiando así que el que quiera ayudar lo puede romper si los ve y demás después tenemos bioma jungla y por allá bioma también creo que es sabana y después bueno hay bioma hielo están todos los biomas a todos juntos bien comprimido para el que quiere demás si eso es el safari bueno después a ver vamos de vuelta works tenemos los training sí que tenemos una zona ips y acá vamos a poder ir peleando por ejemplo queremos subir y de defensa tenemos para ir peleando del level 10 level 20 30 40 y hasta 50 si ahí tenemos para ir haciendo así para ir subiendo los zip y entrenando a los pokémon de la mejor manera posible para que sean los mejores sí próxima cosa que tenemos bueno zona level lo mismo acá abajo tenemos el nivel igualado y si vamos subiendo cada piso va a ir subiendo 10 niveles sí siguiente tenemos utilidades que en utilidades tenemos abre huevos sí para que sea criador y demás podemos meternos ahí sí y vamos a ir abriendo los ex por ejemplo este si nos metemos ahí tardada se pone a correr y ahí vamos a ir haciendo los pasos necesarios para abrir el huevo sin tener que estar corriendo o caminando por todo el mundo si lo ponen ahí y esto es automático sí chicos en tiki no tienen que tocar nada más y listo recorre el camino modo farming afecta claro para que quiera rapidito lo hace así si este es un sistema muy muy práctico muy fácil y que sirve sí después que otra cosa tenemos el centro pokémon para que vengan curen a sus pokémon tienen la pc tienen acá importante tienen recordador de movimientos y por si mira así tienen lanzas llamas tenía lanzas llamas colmillos y si lo puedes poner ahí ya está estábamos no sé por qué no funciona la mt en el white no sé por qué nosotros todo funcionaba pero en ese no andaba bueno después tenemos acá arriba si tenemos también máquinas para atrás de hoy demás así que está todo ahí perfecto después que más tenemos a ver tenemos tenemos centro pokémon las crates si muy importante votar en el servidor así que le ponen barra bote así perfecto y tienen ahí todas las los lugares para votar si el primero segundo y tercero son con mancraft no premium sólo tiene que poner el nombre exacto con el que juan en el servidor o sea por ejemplo por ejemplo yo soy master no x y te así que tendría que poner completo entero para que me dé a mí la llave del voto sí después de las crates abre 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 una abre una bote dame la llave no hace el voto voy a votar y vengo denme en un segundo ahí a ver ahí más tata ahí ahí tenemos el voto y como ven ahí tira el mensaje en el servidor gracias por votar el server bien y ahí vamos con la ya de bote ahí y me dio cuatro caramelos raro ojo ojo que hay oportunidad de hasta llevarse master vale así que yo que ustedes nunca me olvido de votar al server que aparte ayuda un montón si ayuda muchísimo y es gratis y es gratis caro por eso es verdad de verdad vamos de vuelta a ver utilidades tenemos la tienda si donde acá tenemos la comida minerales porque va al tintes mts mobs herramientas después luces también y después acá tenemos tenemos para hacer un ascensor para arriba y acá tenemos más cositas tenemos las cosas de crianza las máquinas los bloques las evoluciones redstone y curación acá tenemos todo lo que necesitan para cualquier cosita si no quieren farmear y necesitan comprar algo venganse a la tienda y revisen que capaz que estaca lo que necesitan después tenemos el shale a ver necesitamos hacer una prueba de mándame uno para el shale mándame alguno que necesitamos hacer una previa y el tema que a ver acá hay que enumerarlas falta enumerarlas tendríamos que enumerar los caminos para ver dónde dónde queda atrapada la gente así que bueno este es el shale la gente que se porta mal viendo a parar acá por un ratito sí eduardo se ve oye máster para entrar el torneo ocupas medalla de gym si necesitan por lo menos para anotarse para participar necesitan una y después más adelante van a estar una segunda así que por lo quieren ya saben importante estamos haciendo una temporada de batallas y bueno esperamos un toque y ahora lo explicamos a ver qué más qué más me falta enseñar por el chat que voy a explicarlo porque lo voy a explicar un segundo después bueno también tenemos a ver si me deja ahí tenemos city es para un torre y coliseo el coliseo ya está como para ir no dejamos eso y también está el tema torre pero el tema está abierto está abierto mucho quiero decir como no lo explicamos mucho ni lo estuvimos toqueteando acá tenemos el sistema torre sí que es una torre de batalla nosotros vamos a venir por acá vamos a hablar con y este man a no se puede hablar con el man este bueno tenemos objetos de curación tenemos tienda y tenemos acá estar qué es esto si vamos a la tienda si hablamos con la chica no dice la bienvenida torre batalla para entrar a tienda de la torre ponga bp sí gracias por venir si vamos a poner bp tenemos acá tienda de ítems o event ítems y que acá por puntos podemos conseguir estas cositas les explicaba acá si ponemos bp en la torre tenemos event ítems y no me muestro nada ah bueno event ítem compre ítem con puntos de torre batalla tiene battle point los puntos de batalla bueno y vamos por acá le damos a estar le pegamos a este nos va a mandar acá arriba y vamos a batallar contra estos qué pasa que ya está en batalla con evidente así que no podemos hacerlo nosotros pero bueno este es un sistema que ustedes van a ir haciendo toda la torre para arriba si cada vez que enfrentan no se pueden curar no pueden salir creo de acá sí creo que si pierden a lo a lo tranquilo si pierdes por un día no los puedes volver a hacer algo así así que es sumar puntos por día hasta donde lleguen de la torre sí y bueno creo que no nos queda nada más el maliceo bueno tenemos que explicarlo ahora pero hay café pero gente nada decirles que ahí tiene más o menos todo explicado el tema coliseo de la temporada de batalla lo vamos a explicar en un vídeo aparte porque tienen que estar todo bien explicaditos y así que va a estar en un videito aparte igual no se olviden de entrar al disco que está ahí abajo en la descripción para no perderse de nada y encima hay que anotarse en el disco si quieren participar va a ser como una temporada de batallas tipo evento de temporada y demás si va a durar un par de meses o ya veremos cómo cómo va sí pero bueno espero que les haya gustado la review del server todo el que quieras ya sabe puede meterse no hay ningún problema ahí atrás tienen mi casita y bueno espero que les haya gustado toda la presentación del servidor y no olviden suscribanse dejen me gusta el dedito para arriba compartan con sus amigos para cada vez entre más gente y bueno compartan la review y si quieren entrar el server perfectamente abierto para todos es un servidor no premium así que no hay ningún problema puede entrar el que quiera si el que quiera puede entrar venía a jugar con nosotros y bueno nada explicarles como siempre que el servidor lo estamos haciendo un poco de roleplay y la hay partes donde vamos a estar haciendo ahí un role hito guapo para que la gente se divierta a veces vamos a ganar a veces vamos a perder como el que pasó hace muy poquito el directo que pasase muy poquito que tengo que hacer subir el videito así lo voy a subir en estos días espero que les haya gustado y nos vemos mañana con más chau chau gente adiós